No pues Todo el fin de semana muy contentos por allá por el área de Miami Por el área de Orlando Pero hoy ya Martes nos tocó trabajar aquí con Viri y su padrino Aquí echándola cerca, completándola cerca paisanos Aquí andamos miren A ver Viri, mándale un saludo por allá A la gente Hola, hola, un saludo a toda mi gente Estuve ahí en el En Florida Atendiendo a los bailes Y el próximo fin de semana nos vemos en Chicago Para toda mi gente de par allá de Illinois Y estamos trabajando un ratito Pero el fin de semana nos vemos por allá en Chicago Ya la lleva de avance apenas Dos hilos van a ser cinco, ustedes creen Que va a terminar hoy No, así se termina, así se termina Si no Viri no nos paga No la dejamos ir hasta que termine ¡Gracias! ¡Gracias!